Nos encontramos en el stand de Venancio, industria de equipos de gastronomía. Quiero darle la bienvenida a tu guía. Coméntenos de qué se trata. Buenas noches. Agradecido primeramente a Dios y agradecido a todo el público en general que este es el segundo año consecutivo que entramos a la Expo Cruz. Estamos realmente con muchas expectativas. Gracias a Dios nos fue bien el año pasado en el cual solamente estábamos con dos stands. Ahora este año estamos entrando con cuatro stands. Entonces trabajamos con la fábrica que es Venancio, con la fábrica que es Freelux. Representamos para Bolivia estas dos fábricas que tenemos muy buenos resultados. Bueno, Venancio es una empresa de 28 años que trabajamos ya con Inpoala 12 años y aquí tenemos nuestra línea de hornos, que son hornos de panificación, son hornos que se pueden utilizar directamente en la panadería. Ya más adelante tenemos los hornos que se utilizan en gasolineras, en pequeños cafés, en pequeños restaurantes. También trabajamos con toda línea de productos de panadería, amasadoras, divisoras, cilindros, laminadoras, máquinas de hielo, batidoras, amasadoras, asadores de pollo, fermentadores. O sea, una línea completa de gastronomía para que cualquier restaurante, hotel, hospital, cualquier pequeño o que sea grande lugar de comerse, tiene todo ahí disponible para trabajar siempre. Tenemos toda la línea, la línea de exhibidores de carne, la línea de carniceras, exhibidores de bebida, cerveceros y después también la línea de panadería y la línea de buffet para refrigerado, caliente. Entonces tenemos la línea completa para toda la exposición y conservación de alimentos. Nos encontramos en el pabellón Brasil, invitamos a todo el público en general, pues que se dé cita a este lugar donde puede ver inclusive, acá tenemos una demostración de estas vitrinas, el modelo Suprema. Si se fija, el acabado es bastante prolijo. Usted puede exponer lo que es la línea calientes, puede exponer todo lo que es la línea de fríos. Es una línea de lujo. Esta línea es una línea de lujo que fue lanzada especialmente ahora para lo que es el tema de la feria. Invito al público en general. Tenemos buenos precios, buenos descuentos, no se va a arrepentir de la compra y muchas gracias por el espacio que nos dan.